A las 22 horas en Cocina de Culturas se van a estar presentando nuestros amigos que hoy cierran el programa, pasenla lindo, se quedan, los disfrutan acá y el jueves en Cocina de Culturas son los Antaguara. Ay, qué triste es el quererte, ay, qué triste es el amarte, te amaré con ansias locas hasta la hora de mi muerte. Hasta la hora de mi muerte, hasta el día en que sucumba, si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte. Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte, odiame o quiéreme, por favor yo te lo pido, porque el odio hierve menos, hierve menos que tu olvido, porque el odio hierve menos, hierve menos que tu olvido. Porque el odio hierve menos, hierve menos que tu olvido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.